Amor, para ti con tono de corazón Contigo me voy a conocer el otro lado de la luna Contigo me voy a compartir todas mis noches una a una Contigo me voy y embarcaremos en un sitio de la vida Donde la barca que nos lleve se dirija A otros mares que no sepan del dolor Contigo me voy y juntaremos de aquel cielo las estrellas Y construiremos con la luz de todas ellas Un paraíso donde vivamos tú y yo Contigo me voy y romperemos de este mundo Su silencio que hace daño cada vez que pasa el tiempo Contigo me voy Contigo me voy Amor Contigo Hasta el final de la existencia Contigo me voy Y juntaremos de aquel cielo las estrellas Y construiremos con la luz de todas ellas Un paraíso donde vivamos tú y yo Contigo me voy Y romperemos de este mundo Y romperemos de este mundo su silencio Que hace daño cada vez que pasa el tiempo Contigo me voy Contigo me voy Amorcito Te quiero mucho mi amor Mucho Amorcito Amor 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 Gracias.